Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé En un bar de mi barrio que no quiero recordar, vi a mi novio besando a mi amiga El dolor de saborear veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería Y con mis ojos logro ver un cuento de papel Mi reina decías, yo te creí, la reina de nada es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí, perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación, estás loca, eso me decías Hoy volví a creer este cuento de papel y alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el cuento de papel Mi reina decías, yo te creí, la reina de nada es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí, perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repentinamente recordé que quise ser feliz Hay dolor, amor, dolor, dolor, no vuelvas más Venceré, robaré, mi cuento de papel Mi reina decías, yo te creí, la reina de nada es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí, perdida en un cuento real Esto se acabó